El que no tiene ficha no trae a mi domino Mario Cora juega el 6-1 y 5-3-4-2 El que no tiene ficha no trae a mi domino ¡Qué chiri, qué chiri! El que no tiene ficha no trae a mi domino ¿Cómo juega ese muchacho? Juega también el 6-1 El que no tiene ficha no trae a mi domino Con la chucha y el 6-1 y el 6-1 se tranca a mi domino El que no tiene ficha no trae a mi domino Mire, mire, jueguelo ahora, juegue usted mi domino El que no tiene ficha no trae a mi domino ¡Qué chiri, qué chiri! El cielo se me juntó con la tierra y yo ¡Fuertísimo este aplauso para...